A nivel mundial, los fallecimientos por accidentes automovilísticos van en aumento. En México, las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes viales tienen costo de más de 120 mil millones de pesos al año. En la República Mexicana ocurren 20 mil muertes cada año, 750 mil heridos graves que requieren hospitalización, de ellos 39 mil. Quedan con algún tipo de discapacidad. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas señala que es necesario tomar acciones que permitan modificar el panorama de este tipo de accidentes. En Chiapas, se está por abajo de la media nacional, pero ocurren accidentes que pudieron evitarse. Por ello, se realizó en la UNACH un foro denominado Legislando para la Vida. Podemos disminuir la muerte de accidentes si tomamos conciencia de nuestra responsabilidad como conductores y sobre todo el estar cerca de personas que, por ejemplo, han tomado bebidas alcohólicas, no permitir que manejen, porque ponen en riesgo su vida y la de los demás. En esta entidad se realizan varias acciones para evitar los accidentes viales, pero también hay que adecuar el marco jurídico. Este foro es un parteaguas para ver desde el ámbito legislativo y con la participación de ciudadanos cómo podemos generar leyes que promuevan la disminución de los riesgos para el accidente automovilístico. Como todos sabemos, dentro de los factores para que estos accidentes se den es el alcoholismo, la falta de uso del cinturón, el uso desmedido actualmente de celulares y de otros distractores. El propósito es informar a la sociedad y crear conciencia del problema y generar acciones que eviten los accidentes viales, prevenir lesiones y fallecimientos. En la Cámara, Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.